Este mensaje que está a punto de escuchar viene de un lugar remoto, llano, inundable e inusualmente adaptativo, una tierra que a primera vista engaña al que la ve con rapidez, pues se trata de un universo biocultural diverso, infinito y cambiante. Y es que el llano despierta una gran sensibilidad humana para entender que la naturaleza nos habla. Un lugar de extremos, donde por un periodo luce como una tierra seca y aparentemente despoblada, y por otro, como un inmenso espejo de agua que corre imperceptiblemente. Se trata de tierras cambiantes, que pasan por inundaciones e incendios y que se conectan y desconectan a través de sus aguas y suelos. Un lugar que ha desafiado la vida animal y ingetal y la supervivencia de culturas humanas anfibias, recursivas y, sin lugar a dudar, muy aguerridas. Quienes escribimos este mensaje somos las voces que lo habitan y exploran. Las voces que junto a él resisten y se adaptan. Este es el proceso de rayar la yuca, para la elaboración del cazabe, del maniocro. Leer es una nota. Somos los peces y las culebras que lo transitan, las termitas, lombrices y otros organismos encargados de su vasta ingeniería, el agua que lo inunda y se evapora hasta dejarlo seco, los animales que lo caminan y se alimentan de él, las culturas que lo enfrentan con curiosidad y valentía a pesar de su rudeza, y las aves migrantes que lo visitan y avistan desde lo alto. Bueno, en los años 50, estas sabanas inundables estaban habitadas por los indígenas y en ese tiempo llegaron los colonos. Llanes es una mujer de esas propias llaneras, de las propias. Criada, como dicen, entre ganado y sabana. Sabana inundable, escenario de vida, cultura, riqueza hídrica, biodiversidad y productividad en Casanare Colón. Los caballos, los caballos pues son nuestra herramienta importante de trabajo. Hace 12 años estamos conociendo el aguare en el ato de la aurora. Y bueno, este mensaje ha sido escrito con todo el amor del llano para usted, que quizá ha escuchado que en este territorio solo hay vacas y jinetes con sombrero delineados en un atardecer llanero. Para usted que, a pesar de eso, está dispuesto a escuchar que su destino, al igual que el de cada ser humano está inevitablemente entrelazado con el destino de todos los demás. Usted está escuchando Entre la Tierra y el Cielo, una mirada profunda a una tierra llana. Entre la Tierra y el Cielo, una mirada profunda a una tierra llana.